¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slade, recente y sean bienvenidos a este video del logro hombre en la luna y bueno básicamente este logro está muy muy sencillo, nos tenemos que ir a multijugador, partidas personalizadas Halo 3 es un logro en un mapa de Halo 3 y vamos a elegir el mapa llamado standoff y bueno el tipo de juego les recomiendo que sea asesino, ¿por qué? porque vamos a necesitar un sniper para esto vamos a ir a configuración general, rasgos de jugador y armas y daño y bueno el arma principal vamos a cambiar la sniper, ¿por qué? porque vamos a hacer un zoom justamente en donde está la luna y con esto nos van a desbloquear el logro, vamos a ver pues la cara de uno de los reclutas de Bunyi me parece o no sé si sea de 3, 4, 3, no sé, el chiste es que bueno una vez ya teniendo el sniper como arma principal vamos a comenzar la misión y bueno este logro lo vi la verdad con el muchachón Leon CO02 que aquí abajo les dejo su video y yo vayan y comentenle algo así como hey Disley recente es un recluta y tú eres pro o algo así y bueno básicamente al inicio vamos a hacerle zoom simplemente a esta parte de la luna y tarda unos pocos segundillos y nos dan el logro, logro desbloqueado, hombre en la luna como pueden ver y dicen bueno que carajos yo no veo ni un carajo y ahorita le voy a hacer un pequeño zoom para que vean la cara aquí vemos el logro que se nos desbloquea y bueno ahí dice hombre en la luna nos da 5 el gamer score y dice nada más te está observando, es un easter egg medio lucido aquí en Halo Mastership Collection y bueno aquí le hago el zoom y como ven está ahí la cara de un reclutilla se alcanza a notar un poquito la verdad es que si no tienes una tele muy grande no lo alcanzas a ver muy bien pero pues así se saca el logro, la verdad está muy muy sencillo y bueno como dije este logro fue gracias a Leon002 que aquí abajo les dejo su video y yo en donde él también explica este logro y como dije vayan y comentenle algo en su video o algo así como Disley recente es noob, tú eres pro, una cosa así va así que pues recuerden seguirme en las redes sociales, todos los links están aquí abajo en la descripción Facebook, Twitter, Google+, Twitch, TV, X, Videos y todo eso y pues nada, gracias Gracias